¿Hay contrario, Chibi? Vamos a ver, el segundo es, el segundo es muy fácil Seno al cuadrado de X Menos seno de X igual a 0 Yo... Yo hago un cambio de variable ahí, tosulo Y aquí sale, Y igual a 0, igual a 1 ¿Y qué soy yo aquí y yo? Vale, vale, ya, pero lo he hecho a pelo Y no me deis más, ya, sin que me habría Dentro de nueve meses... Esto hay que ponerlo, ¿eh? Si no lo ponéis... ¡Mal! No ¿Qué es menos 1? Que se haga factor común El seno vale 0 en... En 0 en 160 Vale, 1 en 90 Y menos 1 en 270 Ahora lo veo, ¿no? ¿Qué es lo que no ve? ¿Cuándo vale... ¿Cuándo vale... ¿Cuándo vale el seno 0? En 0 y en 180 ¿Cuándo vale el seno 1? Solo en 90 Y está dicho, 90 o en 90 o en 80 No, no, en 90 o en 80 vale menos 1 No, no No, no 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 No